Hola chicos de Youtube, hoy les traigo una de mis teorías sobre Finding Shad Freddy's 4, esta vez de la nueva imagen que Scott Cawthon nos ha puesto en su página. Bueno como podemos ver en esta imagen esta Sprint Trap en una versión más pequeña de este y con el mensaje de terribles problemas vienen en paquetes pequeños o algo así sería la traducción. Al aumentar el brillo podemos ver que está rodeado de puertas. Bueno esto es todo lo importante Sprint Trap y las puertas pero bueno que significa esto. Se me vino a la mente sobre la teoría de pesadilla. Esta teoría sería después del incendio de Finding Shad Freddy's 3, en esta teoría el protagonista del cuarto juego el cual aún no conocemos tendría una pesadilla. Este hombre sería un gran conocedor de los acontecimientos de Finding Shad Freddy's, el sabría lo que pasó en Fredbear's Family Dinner, la mordida del 87 y también de la muerte del hombre demorado. Las únicas dos personas que pueden ser este hombre sería el hombre del teléfono y el dueño de Fazbear, dado a que el hombre del teléfono murió supondremos que el protagonista de este juego sea el dueño de Fazbear, esto tendría sentido pues él se imaginaría a estos animatrónicos ni humaré por la culpa, ya que siendo el dueño de Fazbear fue su culpa el daño que hicieron estos animatrónicos, es por eso que los imagina así, él siente culpa de que los animatrónicos dañaran a la gente por lo que en sus pesadillas lo dañan a él. Ahora esto tendría más sentido gracias a Fredbear pues en su teaser decía que él era propiedad de Fredbear's Family Dinner. Obviamente Fredbear tuvo algo que ver en todo esto. Lo más probable es que tuviera que ver con la muerte del primer niño, pues verán en la teoría del tercer juego que hice el primer niño asesinado era el hijo de Fazbear. Y este niño se parecía de Bayon Boy. Esto tiene aún más sentido viendo que Fredbear tiene los botones de Bayon Boy. Entienden lo que digo el primer niño tenía la apariencia de Bayon Boy y el hombre de morado dentro de Fredbear lo mata y su padre el dueño de Fazbear lo sueña así como Fredbear con botones de Bayon Boy el cual era su hijo, claro luego ese niño se convierte en Puppet. Para más información de la teoría del hijo de Fazbear vean mi vídeo la historia de Five Nights at Freddy's 3. Bueno y continuando con la imagen que significa que Springtrap sea pequeño. Pues muy fácil al ser esto un sueño la mente modifica la realidad, esto quiere decir que lo que sueñas no tiene que ser como la realidad, me explico Fazbear supo que el hombre de morado murió en Springtrap, el hombre de morado era el asesino de los niños por esto en el sueño se lo imagina así como era el asesino de los niños se lo imagina como un niño, y dado a que murió en Springtrap pues lo imagina como un Springtrap niño o pequeño. También al ser el hombre de morado el más grande villano de estos juegos se justifica las palabras del teaser pues él fue el más grande asesión pues entonces en la más grande amenaza pero esta vez en un traje pequeño. Bueno esto es lo que pude formular con esta imagen. Como ven el cuarto juego se está yendo a lo más aterrador de las personas los sueños bueno en este caso las pesadillas dado a que no hay nada más terrorífico que una pesadilla. La pesadilla es el peor miedo psicológico que existe punto bueno tal vez también las alucinaciones pero esas también ya están en el juego. Eso fue todo por este vídeo me gustaría ver sus comentarios al respecto. Y recuerden que el 30 de noviembre sale mi película The Fighters at Freddy's 4 la cual tendrá la mayor historia de todas pues para entonces el juego ya habrá salido y ya podré formular la mejor teoría de todos. Bueno me despido, nos vemos luego. Gracias. Gracias.